Vamos a tratar sobre la educación superior del futuro, a propósito de un foro que se estuvo celebrando esta semana, donde confluyeron todos los representantes del sector de la educación. Y hay dos aspectos también, Wendy, que se tomaron en consideración en este foro. Uno es el de cómo las universidades tienen que hacer un mayor esfuerzo. Han caído en cuenta en que el estudiante, en sus primeros años, cuando termine el bachillerato, no asume lo que debía asumir de las universidades. No se lo pierdan. No se lo pierdan.